Muy buenos días, consejeras electorales. Me permito dar inicio a la presente sesión, la cual fue convocada para el día de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, convocando a las consejeras electorales integrantes de esta comisión a fin de celebrar sesión extraordinaria, por lo que en primer término solicito a la Secretaría Técnica que proceda a pasar lista de asistencia. Sí, buenos días a todas, consejera presidenta. A continuación tomaré la lista de asistencia. Consejera electoral, maestra Zaira Aleli Hipólito López. Consejera electoral, maestra Carmelita Sibaja Ochoa. Presente. Consejera electoral, licenciada Jessica Jacibe Hernández, presidenta de esta comisión. Presente. Le informo, consejera presidenta, que existe corum legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria, consejeras electorales integrantes de esta comisión, secretaria ejecutiva, habiéndose declarado la existencia del corum legal y siendo las 11 horas con 22 minutos del día 28 de febrero de 2022, se instala la presente sesión extraordinaria, por lo que solicito a la Secretaría Técnica proceda a hacer del conocimiento de esta comisión el proyecto del orden del día correspondiente. Bien, con su permiso, presidenta, como proyecto de orden del día de la presente sesión extraordinaria, tenemos modificaciones al programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión Temporal de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Es el punto del proyecto del orden del día, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Está a la consideración de las consejeras integrantes del proyecto del orden del día. Si alguna de ustedes desea realizar alguna observación. Al no tener intervenciones, le solicito a la secretaría someta a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras electorales integrantes de esta comisión, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén, por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. A favor, por favor. Consejera presidenta, esta secretaría técnica le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria técnica. Le voy a solicitar, continúe con el desarrollo de la sesión. Con su autorización, consejera presidenta, como único punto del orden del día, tenemos modificaciones al programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión Temporal de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional. Muchas gracias, secretaria. Consejeras electorales, está a su consideración el proyecto de modificaciones para el plan anual de trabajo de esta comisión. Si ustedes desean hacer uso de la voz. Al no tener intervención, le solicito a la secretaría proceda a tomar, someta a votación las modificaciones al plan anual de trabajo. Consejeras electorales, integrantes de esta comisión, así como consejeras y consejeros electorales invitados, está a su consideración las modificaciones al programa de trabajo de esta comisión. Con su autorización, consejera presidenta, tenemos una presentación para hacer la presentación de los cambios. Consejeras electorales, solicita autorización para hacerla. Sí, agradezco a la secretaría técnica los trabajos que se están realizando de manera extraordinaria el día de hoy. Una disculpa por esta equivocación, en virtud de que las instalaciones de nuestras oficinas no han podido ser ocupadas por el personal técnico, así como la coordinadora administrativa, quien está realizando, ejerciendo el trabajo de la secretaría técnica el día de hoy. Luego a las integrantes consejeras e invitados una disculpa. Y como todavía no se ha votado esta modificación, esta propuesta, bien, voy a compartir la presentación del documento. Y las modificaciones al programa anual de trabajo 2021-2022 de esta comisión tiene por objetivo actualizar el programa anual de trabajo a fin de armonizarlo con las actividades de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el marco del proceso electoral local 2021-2022. Los antecedentes son que el programa fue aprobado en sesión extraordinaria de esta comisión en el mes de diciembre del año de 2021, estando estructurado con el marco legal, atribuciones, objetivo general, objetivos específicos, cronograma de actividades específicas y calendario de sesiones. De conformidad con el objetivo, se proponen las siguientes modificaciones. En la portada, se precisó el periodo 2021-2022. En el capítulo 1, la introducción se corrigió a la palabra noviembre, así como el apellido hipólito de la consejera electoral Zaira Aleli. Asimismo, dentro de los capítulos de acciones generales, actividades específicas y cronograma de actividades, se proponen las siguientes modificaciones. En el número 1, acciones generales, en la actividad 2, la actividad dice, seguimiento a la etapa de designación de las aspirantes que resulten ganadoras dentro del concurso. La propuesta de modificación es actividades de seguimiento al inicio del concurso público 2022 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IEPCO. La justificación es que, en términos del artículo 405 del Estatuto, el concurso público en los OPLES no podrán celebrarse durante el desarrollo de un proceso electoral local mientras estén vigentes las listas de reserva para él o los cargos o puestos vacantes. En consecuencia, a esta integración de la comisión le correspondería conocer el inicio del mismo. La actividad número 2 también dice, proponer al Consejo General el proyecto de acuerdo para la designación de las personas ganadoras del concurso público 2022, de acuerdo a la normativa aplicable para ocupar cargos y puestos del servicio. La propuesta de modificación es conocer la declaratoria de plazas vacantes para el inicio del concurso público para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IEPCO para su aprobación por el Consejo General. La justificación es, se sugiere esta modificación en virtud de que el artículo 406 del Estatuto señala que la declaratoria de vacantes es el acto mediante el cual el órgano superior de la dirección de cada OPLES, previo conocimiento de la comisión del servicio, determina las plazas que se considerarán en la convocatoria respectiva. Esta integración ya no podrá presentar el procedimiento de designación, pues como lo señala el artículo 405 del Estatuto, el concurso público en los OPLES no podrá celebrarse durante el desarrollo mediante el proceso electoral, o mientras estén vigentes las listas de reserva para él o los cargos o puestos vacantes. En la actividad 3, dice verificar y revisar la evaluación al desempeño 2020-2021 de las personas integrantes de este servicio, la presentación de cédulas y dictamen final. En la actividad 4, también dice verificar y revisar la evaluación al desempeño 2021-2022 de las personas integrantes del servicio en el cumplimiento de las metas individuales y colectivas de las personas integrantes del servicio. La propuesta de modificación es dar seguimiento mediante informes que se rindan al cumplimiento de metas de la evaluación al desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IEPCO, periodo septiembre 2021 al agosto de 2022. La justificación es, se fusionan estas actividades por involucrar el mismo fin, debido a que la evaluación ya no se hace a través de las cédulas. Se propone que el seguimiento de la comisión se lleve a cabo a través de informes que se presenten en las sesiones ordinarias. En la actividad número 5, a la letra dice supervisar y revisar las propuestas de las encargadurías de despacho en plazas del ESPEN y, en su caso, las renovaciones correspondientes. La propuesta de modificación es, solo cambia la numeración, en vez de ser el 5, sería el número 4. Asimismo, en la actividad 6, que es supervisar y revisar los programas, análisis funcionales y lineamientos que se elaboren a través del órgano de enlace para el eficaz funcionamiento del servicio en la coordinación de la DESPEN, igual sería solo cambiar la numeración, ya que de número 6 se vuelve la actividad número 5. También habría cambios en el cronograma de actividades. En la actividad número 1, dice diseñar conjuntamente con las y los miembros del servicio, así como con el órgano de enlace, actividades de capacitación a través de fuentes internas y externas. Periodo de ejecución, diciembre, febrero, abril, junio y agosto. En la actividad sería sin cambios, en donde hay la modificación sería en el periodo de ejecución, se quitan los meses de abril y junio y solo quedaría el mes de agosto. La justificación de este cambio es que se busca que las capacitaciones se puedan realizar después del proceso electoral y no someter a una sobrecarga de trabajo a los miembros del ESPEN. En la actividad número 2, que dice proponer al Consejo General el proyecto de acuerdo para la designación de las personas ganadoras del concurso público 2022 de acuerdo a la normativa aplicable para ocupar cargos y puestos del servicio profesional electoral electoral nacional en el IEPCO para su aprobación por el Consejo General. Y también hay modificación en el periodo, que sería agosto y septiembre. La justificación es que es la misma actividad específica del número 2. La tercera modificación es en la actividad número 3, relativa a verificar el cumplimiento de metas individuales y colectivas de las y los miembros del servicio dentro de la evaluación 2021-2022 a través de la revisión de cédulas y el dictamen final. El periodo de ejecución sería de enero a septiembre. Y la actividad número 4 sería verificar y revisar la evaluación al desempeño 2021-2022 de las personas integrantes del servicio en el cumplimiento de metas individuales y colectivas de las personas integrantes del servicio en el periodo de ejecución de enero a septiembre. La propuesta de modificación es que sea un solo punto, una sola actividad y sería dar seguimiento mediante informes que se rindan al cumplimiento de metas de la evaluación al desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el IEPCO en el periodo septiembre de 2021 a agosto de 2022. La justificación es que es la misma actividad específica y ambas quedarían en el número 3. El periodo de ejecución sería marzo, junio y septiembre, que son los meses en los que se tienen programadas sesiones ordinarias con la finalidad de que los informes sean presentados en ese tipo de sesiones. En la actividad número 5, dice supervisar y revisar las propuestas de las encargadurías de despacho en las plazas del ESPEN y, en su caso, las renovaciones correspondientes. El periodo de ejecución, esta actividad no está en el cronograma y la propuesta de modificación es que la actividad se quedaría sin cambios, solo se recorre la numeración de la actividad. Y el periodo de ejecución, aquí sí hay cambios, se sugiere considerar el periodo de marzo y septiembre a fin de que se presenten informes de esta condición en las sesiones ordinarias. La actividad número 6, que es revisar y supervisar los programas, análisis funcionales y lineamientos que se elaboren a través del órgano de enlace para el eficaz funcionamiento del servicio en coordinación con la DESPEN. El periodo de ejecución, esta actividad tampoco está programada y la propuesta de modificación es que se recorre la numeración y se modifica el periodo de ejecución en el que se sugiere considerar el periodo de marzo, junio y septiembre a fin de que se presenten informes de esta condición en cada sesión ordinaria. Conveniente, pediría. Muchas gracias, secretaria técnica, por la lectura de las modificaciones. Si, consejeras y consejeros, si tienen alguna observación. Al no tener participaciones, le solicito a la secretaría proceder a someter el proyecto a votación de las integrantes de la comisión. Bien. Con su autorización, consejera presidenta. Consejeras electorales de esta comisión, sírvanse a manifestar de manera económica si son de aprobarse las modificaciones al programa anual de trabajo. Les pediría que, si estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que por unanimidad de votos ha sido... Muchas gracias, secretaria técnica, integrantes, consejeras integrantes de esta comisión. Una vez que se ha agotado el orden del día y siendo las 11 horas con 39 minutos de la misma fecha, se da por clausurada la presente sesión extraordinaria. Muchas gracias por su asistencia ante las circunstancias que se están presentando hoy día en contra de nuestra institución. Muchas gracias. 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 Gracias.